Cuentínimo para cuarentena ¿Qué es lo que escribe? Pues no escribe Leído lo escrito, Miguel leyó alrededor y decidió que pintaría lo que pinta cuando está pintando Así que dibuja, que dibuja lo que está dibujando Miguel dibuja con la mirada que ha dibujado un dibujo donde se ha dibujado a sí mismo Dibujándose, dibujar lo que dibuja Leído por dibujado y visto por leído Miguel descubre que la tela es un espejo Donde el artista descubre que los verbos viven mejor en gerundio